Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Tú quieres hookah, pásame lo 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Tú quieres hooka, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema And the thing goes grrrra And the thing goes grrrra Skibbidi-pa-pa And the boom-boom-boom-boom-boom Boom-boom And the boom-boom-boom-boom-boom Boom-boom And the thing goes grrrra And the thing goes grrrra Skibbidi-pa-pa And the boom-boom-boom-boom-boom And the boom-boom-boom-boom-boom You don't know eh The boys not hot Men's never hot Perspiration King Tripa de pollo, no hay que poner en alga Chepi Love, dame la vela de la luz Dolby Studio Si, la belleza de la luz Mi saque a la luz ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.